La historia de Oaxaca se remonta a la época prehispánica, cuando la región era habitada por diversas culturas indígenas, entre ellas los zapotecos y mixtecos. En 1529 se fundó la ciudad de Oaxaca, en un lugar cercano al asentamiento prehispánico de Huaxiacac, y se labró su lugar como centro religioso y cultural de la Nueva España. Se construyeron numerosas iglesias, conventos y edificios que aún pueden ser admirados. En el siglo XIX, Oaxaca fue un centro importante de la lucha por la independencia y por las reformas, y aquí nacieron algunos de los grandes pensadores de México, como Benito Juárez y José Vasconcelos, entre muchos otros. La ciudad es conocida por su rica tradición gastronómica, sus festivales de música y danza, como la Gelaguetza y sus artesanías, así como los famosos alebrijes, y ha sabido preservar su rica herencia cultural e histórica. Hoy es un importante centro cultural de México y es patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO.